Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafio Mío. Hoy vamos a estudiar la página 14 del Tratado de Hagiga. Vamos a comenzar con una enseñanza, retomando el tema que vimos ayer del río Dinur, ese río que surgía del sudor de las Hayotas Kodesh, y que se vertía sobre la cabeza de los transgresores en el Geina. Amar Le Shmuel Lechaya Bar-Rav Bar-Uria El hijo Shmuel Ajiyah, el hijo de Rab, Bar-Uria, es decir, sabio de la Torah. Ta-Amen Allah Milta Mejane Mile Me'aliyuta Dejaba Amar Abujo Ven aquí, que te voy a decir una de aquellas maravillosas enseñanzas que decía tu padre. Se crean ángeles ministeriales del río Dinur. Entonan un cántico e inmediatamente después desaparecen. Dice el versículo en Ejá, se renuevan cada mañana, grande es tu alabanza. De aquí sale el modea ni lefaneja. Upliga de Rabi Shmuel Bar-Nachmani, y esto discrepa la opinión de Rabi Shmuel Bar-Nachmani, de Amar Rabi Shmuel Bar-Nachmani y Amar Rabi Yohanan, Yonatan. Dijo Rabi Shmuel Bar-Nachmani en nombre de Rabi Yonatan. Que la palabra que sale de la boca de Kadosh Bar-Nachmani, con ella se crea un ángel. Es decir, por la palabra de Hashem fueron hechos los cielos. Y del soplo de su boca, todas las constelaciones, son los malajín. Hay un versículo que refiriéndose a Hashem dice, es un anciano de días. Su vestido es blanco como la nieve, y su cabello de su cabeza son blancos como la lana, purísima. Uctiv, y está escrito en el Shira Shirim, sus cabellos son ondulados y negros, como el cuervo. Entonces, ¿cómo puede ser que nos esté diciendo? Otra vez, estamos hablando de temas que no son simples, no son tal y como lo menciona el texto, sino que estamos hablando de Dios no tiene pelo, por supuesto. Bien, pero ahora le dice, ¿cómo puede ser que en un lugar nos diga que Dios tiene el pelo blanco y en el otro que lo tiene negro? Dice, loca, ya no hay dificultad. Kanbe y shiva, kanbe mil jamá. Uno es cuando Dios está sentado juzgando al mundo. Es decir, que tiene el pelo blanco. Y el otro es cuando el Shira Shirim, es cuando Dios está en guerra. De amar mal, pues dijo aquel sabio, No hay nada más propio para un tribunal en sesión que un anciano de cabellos blancos. Y no hay nada más apropiado para la guerra que un joven que es vigoroso, cuyo cabello no se ha blanqueado todavía. Las llamas de fuego salían de su trono. El otro versículo dice, Seguí mirando hasta que fueron puestos tronos y un anciano en día se sentó. Y por un lado dice su trono, y en el otro lado dice sus tronos. Es decir, como si hubiese más de un trono. No hay dificultad. Ejadlo, dejadle David. Un trono es para él y el otro es para David Amélez. Qué detalle, como se enseñó en una veraita. Rabi Akiva dice, Ejadlo, dejadle David, díbele Rabi Akiva. Uno es para él y otro es para David. Son las palabras de Rabi Akiva. Amarlo reviós a Galilei. Le dijo reviós a Galilei a Rabi Akiva. ¿Cómo puedes decir esto? ¿Aquiva? ¿Hasta cuándo vas a profanar la presencia divina? Diciendo que a su lado se sienta un ser humano. Un trono es para juzgar, para hacer la justicia. Y el otro es para ejercer la tzedakah. Bien, nosotros que decimos que en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, nosotros pedimos a Shem que se levante de su trono de rigor y se sienta en su trono de Rahamim. El melech yosheval kiserra jamim. Entonces, a eso se refiere el versículo. Kiblah mi me mine o lo kiblah mine. La pregunta de la Gemara es, ¿Rabi Akiva aceptó esta corrección de Rabi Yosha Galilei o no la aceptó? Vamos a verlo. Tashma ven y aprende. Ejadle din, ejadle stakad y ver Rabi Akiva. Uno es para el juicio y otro es para la benevolencia, para la beneficiencia. Son las palabras de Rabi Akiva. Amarlo reviós a Galilei. Le dijo reviós a Galilei. Aquí va. ¿Qué haces en el terreno de la Agada? Es decir, de esta parte del Talmud que no son enseñanzas de leyes. Kelah midaberotecha es el negayim vea olot. Deja de hablar de esto. Y habla sobre las manchas y las tiendas. Es decir, las manchas del negayim, negatzarat, etc. Y las tiendas, es decir, las leyes de Tumaita hará. El ejad le kise, lejad, lishrafraf kise. Le shevalav, le sherafraf, lehadom raglav. En realidad, estos dos tronos que son. Uno es el trono y el otro es donde apoya sus pies. Perdón, un taburete. En el trono se sienta él y en el taburete apoya sus pies. Como dice el versículo. El cielo es mi trono y la tierra, el escabel para mis pies. Cuando vino Ravdimi de la tierra de Israel, Babilonia, dijo. Es decir, profetizó 18 calamidades que afectarían al pueblo de Israel. Y no se tranquilizó hasta que le dijo lo que está escrito en este versículo. Se enorgullecerá el joven ante el anciano y el despreciable ante el honorable. ¿Cuáles son estas 18 maldiciones? Está escrito. Es decir, La Gemara interpreta cada término. El sostén que hemos dicho, sostén de pan, sostén de agua, etc. Se refiere a aquellos sabios que son expertos en la Torah escrita. El apoyo se refiere a los que son sabios en Mishná. Discreparon Ravdimi de los sabios en Mishná. Uno dijo, en la época de Babilonia, había 700 órdenes de la Mishná. Y el otro dijo, Había 700 órdenes de la Mishná. Ahora, el sostén de agua se refiere a los que son sabios en Mishná. Dice el versículo en Mishná. Dice el versículo. Es aquella persona que se refiere a aquella persona que sabe objetar y responder en la lucha en los temas de Torah. Es aquel juez que juzga con la pura verdad. El profeta, como dijimos, su sentido literal. El malo, el mago, por supuesto, no es un mago, porque está prohibido, sino que es un rey. Dice, como dice el versículo, Es aquel que es apto para sentarse a enseñar en un Bed Midrash. No leas jefe de 50, sino el jefe de los Jumashim, de los cinco libros de la Torah. Es aquel que sabe debatir sobre los temas expuestos en los cinco libros de la Torah. La baraja era otra explicación. ¿A qué se refiere el jefe de 50? De aquí se aprende que un sabio de menos de 50 años no se le ha de designar a un intérprete que transmita sus palabras al público. Es decir, es aquel que por su mérito le muestra favor a su generación, siendo apreciado por los cielos. Y abajo, en la tierra, es como el caso de Rabbi Abau, que se le honoraba majestuosamente en la casa del César. Dijo el versículo Yoetz, que es un consejero. Sabe cuándo hacer los años embolismales y cuándo fijar el comienzo de los meses. ¿Quién es el sabio? Es un alumno que, por sus preguntas, acreciente la sabiduría de sus maestros. El pensador, el Harashim, es aquel que cuando él empieza a hablar palabras de Torah, todo el mundo se queda callado, jeresh, sin poder replicar. Navon, al que entiende, es el que entiende una cosa por deducción de otra. Lachash, zesheraui limzor lo libre Torah, shenitna belachash, es aquel a quien es digno de que se le transmitan las palabras de la Torah, que fue entregada de manera secreta, es decir, el Sod, la parte más secreta de la Torah. Y pondrá a los jóvenes por príncipes sobre ellos. ¿A qué se refiere el versículo? ¿Quiénes son estos nearim? Son aquellas personas vacías de las misbots, que no tienen misbots. Es decir, son zorros, hijos de zorros. Es decir, personas más viles que gobernarán sobre ellos. Y no se quedó tranquilo, yeshayahu, hasta que no dijo esa parte del versículo, esta última, que dice que se enorgullecerá el joven ante el anciano. Dice, elu bene adam, shemen no arim mina misbot, yir habu bemi shemem mula be misbot kerrimon. Es decir, esas personas vacías de misbot, que se enorgullecerán ante quien está colmado de misbot, como la granada, que está lleno de semillas. Y el despreciable que se enorgullece ante el honorable, perdón, se refiere, yabu, mishe chamurot, domot alav kekalot, ve yir habu be mishe calot, domot alav kehamurot. Vendrá aquel a quien las transgresiones graves le parecen leves, y se enorgullecerá ante aquel a quien las transgresiones leves le parecen graves. Bien, todo esto es lo que dijo Yeshayahu sobre estas dieciocho maldiciones que le dijo el pueblo. Amar Ravkatina, dijo Ravkatina, Afilu Basha'a, Kishlona shel Yerushalayim lo pascume hemba ale yamana. Incluso en las horas más bajas de Yerushalayim, no desaparecieron del todo, de entre ellos, las personas honestas. Sheneemar, dice el versículo, Un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá, aquí tienes un manto, sé nuestro gobernante. Ahora, El versículo quiere decir lo siguiente, Aquellas palabras que las personas desconocen y por ello se cubren, como quien se tapa con un manto, estamos hablando de palabras de Torah, Yeshnan tajad yadeja, esas las tienes bajo tu mano, es decir, las dominas. Continúa el versículo diciendo, Veamachshela hazot, y ese tropiezo lo tienes bajo tu mano. ¿Cuál es el significado de las palabras y ese tropiezo? Es decir, esas leyes sutiles, que a pesar de ser estudiadas por las personas, no descubren su verdadero significado, a no ser que tropiecen en ellas varias veces, tú, sin embargo, las tienes bajo tu mano. Por lo que te pedimos que seas nuestro gobernante. A continuación responde el hermano, ¿y cómo se responde? Dice, ¿Jurará ese día el hermano, aquel que le propusió un ser gobernante? Porque, ¿cuánto sabes? ¿Cómo guardas las palabras profundas de la Torah? Dice, ¿sabes qué? Juro, en ese día, no seré gobernador, siendo que en mi casa no hay pan, ni manto. No me coloquéis jefe del pueblo. Explica la Gemara. Yisa, en Yisa, el a lesón Shavua. Cuando dice Yisa, se refiere a un lenguaje de juramento. Y en el mar, lo tiza, el chema, y me lo queja, la llave. Como decía, en los diez mandamientos, no jurarás, por el nombre de Dios en vano. Lo heye jovesh, dijo la persona del Pazuk, no seré jovesh. Lo hayiti, me hoveshe, betamidrash. Yo no he sido de los sabios asiduos, al betamidrash. No sé nada, cómo me queréis poner a mí de gobernante. Y tal vez, pese a la aparente sinceridad, ahí se trata de un caso diferente. Y este versículo no sea una prueba de sinceridad. Pues si el hermano consultado les hubiese dicho, sin recato, he estudiado y conozco las leyes, amri le, emalán, le hubieran solicitado entonces, dinoslas. La hermana rechaza la objeción y dice no. Habalele memar, gemar beshojaj. Él podría decir, lo estudié y me olvidé. May lo yehovesh, me lo yehovesh, clal, porque se expresó diciendo, no he sido asiduo al betamidrash. No he sido asiduo en absoluto. Es lo que quiere decir. La pregunta de Amar dice, y realmente es cierto, que no desapareció de Yerushalayim la gente honesta. Yerushalayim no fue destruida hasta que no desaparecieron de ella las personas honestas. Entonces esto contradice lo que acabamos de decir. Dice, Dice el versículo, que está en Yerushalayim, recorrer las plazas de Yerushalayim, mirad ahora y conoced y buscad en sus calles. Si podéis encontrar un hombre, alguien que proceda con justicia, que busque la fidelidad, yo perdonaré a Yerushalayim. Y que se entiende que no encontró. Entonces, ¿cómo responde la cámara? Dice, lo kasha, no hay dificultad entre los dos versículos. Un versículo se refiere a los temas de Torah, mientras que el otro versículo se refiere a los negocios. En las palabras de Torah había gente todavía honesta, pero en los negocios no había gente honesta. Muy bien, seguimos. Dice así. Ocurrió una vez que Rabban Yohanan Benzakai iba sobre su asno. Y avanzaba por el camino. Y su alumno guiaba al burro detrás de él. Amarlo, le dijo Rabban Yohanan Benzakai, Rabi, maestro, enséñame una lección sobre el relato de la carroza celestial. Amarlo, le respondió Rabi Yohanan Benzakai, lo kasha, niti, la gem, veloba, merkabá, veyají, de la yam, yam, hayyaj, haham, umebi, mirato. ¿Acaso yo no se enseñe que no se puede enseñar a una sola persona, a no ser que sea un sabio que puede comprender por sí mismo? Es decir, como que le está diciendo tú no puedes. Amarlo, le dijo Rabi, le da benara. Rabi, permíteme decir ante ti algo que me enseñaste sobre el Maaseh Merkabá. Bueno, ¿cómo puede ser? Si no estamos diciendo que no le enseñó nada de Maaseh Merkabá. Es decir, es algo que él aprendió por sí mismo, pero ponorona a su maestro, le dijo, tú me lo enseñaste. Amarlo, amor, le dijo, ok, adelante, dilo. Yad, 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 se envolvió de su talit y se sentó sobre una piedra bajo un olivo. Amarlo, le preguntó a Rabi, el azar benaraj, ¿por qué te bajaste del burro? Amar, le respondió, ¿acaso es posible que tú vayas a enseñar, hablar sobre el Maaseh Merkabá? Ushiná imánu, y que la presencia divina venga con nosotros. Y los ángeles ministeriales lo van a acompañar y nos van a acompañar a nosotros. Ya ni el cabal, la jamor, y yo iba a estar montado sobre un burro. Inmediatamente comenzó Rabi, el azar benaraj, a disertar sobre la Merkabá, la carroza celestial y a dar interpretaciones. Y rodeado todos los árboles que había en ese campo. todos los árboles empezaron a entonar un cántico que cántico entonaron desde la tierra los grandes cetáceos y todos los abismos el árbol frutal y todos los cedros se pronunció un ángel desde el fuego diciendo esas interpretaciones son las correctas del relato de Amar Rabbeño Hanam Bezakai Benishko al Roshó de Amar se levantó Rabbeño Hanam Bezakai besó a Rabi Eladar Benaraj en la cabeza y dijo Baruch Hashem el ok Israel Ben Abraham Amin bendito es Hashem Dios de Israel quien dio tal hijo a Abraham Amin que es capaz de comprender indagar e interpretar el relato de la carroza celestial hay quien es un buen disertante pero no es un buen cumplidor hay quien cumple muy bien pero no sabe hablar sabes hablar y sabes cumplir dichoso eres Abraham Amin porque el Azar Benaraj salió de tu descendencia ahora cuando vieron esto cuando dijeron esto delante de Rabí Yoshua que también era alumno el Rabí el Rabí el Yohanan Mezakai allá hubo Rabí Yosia Cohen me alejín iba en él y Rabí Yosia Cohen andando por el camino Ambrú dijeron nosotros también vamos a dar explicaciones sobre Rabí Yosua comenzó Rabí Yosua y disertó al respecto y estábamos en pleno verano se cubrieron en los cielos de nubes y apareció una especie de arcoíris en el cielo y los ángeles ministeriales se acercaban se reunían para escuchar las explicaciones como las personas que se reúnen para contemplar los entretenimientos que se hacen al novio y a la novia fue Rabí Yosia Cohen y le contó lo que le había dicho Rabí Yosua a Rabí Yosua de amar y dijo dichosos vosotros y dichosos aquellos que os trajeron al mundo dichosos mis ojos que vieron esto y tanto vosotros como yo en mis sueños estábamos recostados en el monte de Sinai y un eco celestial nos ordenó subir aquí subir aquí grandes divanes y agradables colchones os esperan vosotros vuestros alumnos y los alumnos de vuestros alumnos estéis invitados a ocupar el tercer grupo de los que se encuentran próximos a la presencia divina ¿Eni? ¿Y acaso es así? ¿Que Rabí Lazar Benarach disertó sobre el Masé Merkabá ante Rabí Yohanan Mezakai? Vea Tania pero si se enseñó una veraita Rabí Yosí y Rabí Yehuda o Merxelosha artzaot hen hay tres discursos que se hicieron sobre la carroza celestial Rabí Yoshua irza de Barim livnei Rabban yo Hanan Mezakai Rabí Yoshua disertó delante de Rabban yo Hanan Mezakai Rabí Akiva irza livnei Rabí Yoshua Rabí Akiva disertó delante Rabí Yoshua Hananiá ben Jajinai irza livnei Rabí Akiva Hananiá ben Jajinai disertó delante de Rabí Akiva Veilu Rabí El Azar Benarach Loka Hashid y entre ellos no está Rabí El Azar Benarach como puede ser la mamá responde y dice el sabio que disertó ante todos que otros disertaron también ante él la verdad no lo cuenta pero el sabio que disertó y sin embargo nadie pronunció un discurso de él como Rabí El Azar Benarach no lo cuenta la verdad de Rabí Akiva Hananiá ben Jajinai de lo Arzú ah pero Hananiá ben Jajinai que es un sabio ante el cual nadie ha expuesto el relato de la carroza y sin embargo la veredad lo menciona como responde la Gemara de Arzú miha kamé mande Arzú si bien no dieron un discurso ante él al menos disertó ante Rabí Akiva quien a su vez disertó delante de Rabí Akiva es decir en realidad gracias a Rabí Akiva su alumno Hananiá ben Jajinai fue mencionado en la veredad en cambio Rabí El Azar Ben Arach no fue mencionado no fue incluido en la lista de la veredad porque ningún sabio disertó ante él ni tampoco él lo hizo ante ningún sabio que a su vez hubiera hablado ante alguien hasta aquí nuestro estudio de hoy mañana entraremos en el pardés la historia de Rabí Akiva de Lishab Ben Abuyá Ben Nazai Ben Zomá y seguiremos con todo este conocimiento profundo de la constitución de los cielos y de la tierra hasta aquí llegamos hoy muchas gracias perdón por el cambio de hora y nos encontraremos mañana Hizkovinco